Se la comió, ahorita. Gracias, gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve en vivo aquí en Telenor. Miren, en el día de hoy quiero tratar un tema con la idea de que, de llevar un poquitico de, si se quiere, de información a la gente que quizás no la tenga con relación a algunos temas importantes de la sociedad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el año pasado participó de una asamblea en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General que se llevó a cabo en Nueva York. Y el presidente Nayib Bukele fue a sí mismo, como estoy yo hoy, sin corbata, como es normal en él, no usa corbata. Fue con una chaqueta y se tomó un selfie antes de iniciar su discurso. Con ese selfie, y luego dio un discurso, donde él les reclamaba a todos los que estaban presentes que esa asamblea era obsoleta. Yo quiero poner un cortecito de lo que él dijo en ese momento de cuando se tomó el selfie. Estar aquí ante ustedes, en esta Asamblea General Número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde iré esta foto, a la red más grande del mundo. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos. Y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Además, que las personas que vienen acá no tendrían que... Bien. Ustedes acaban de escuchar ahí al presidente Nayib Bukele. Eso fue el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El reclamo que él le está haciendo es, le está diciendo a todos los presidentes que están ahí, nosotros podemos hacer esto mismo desde nuestros países. No hay que venir aquí a Gata Cuarto ni a juntarnos tanta gente. No hay que hacerlo. Le dieron funda. Si pueden, por favor, colocarme el momento cuando él se está haciendo la selfie. Es una fotografía, ¿verdad? Que se hace él mismo. No la tienen. Israel, por favor. Por eso fue lo que yo mandé. Esa era la esencia del video. Era el momento cuando él se toma la selfie. Pero bien, el presidente Nayib Bukele se tomó una selfie en ese momento antes de iniciar el discurso. Pidió permiso y se tomó la selfie y le reclamó. Esta selfie va a ser más impactante que todos los discursos que demos en el día de hoy. Lo que él dijo ahí en ese momento, hace un año, no se entendió y no fue aceptado por la sociedad. Muchísima gente lo criticó, incluyendo en este programa. Muchísima gente lo criticó. No, los presidentes siempre tienen que ser formales. Tienen que tener su estilo. Pónganme ahí si lo tenemos en el video. De lo que pasó ahora. Todos los presidentes tuvieron que mandar su discurso grabados. Grabados. Nadie fue a la asamblea. Nadie. Nadie fue. Todo fue grabado. Miren al presidente. No lo veo bien. Se fue a la República Dominicana. Pero esos son los actuales. Porque fue un discurso que el presidente dio. El presidente, creo que... Mírenlo ahí. Miren a Luis Abinader ahí. En su discurso para la ONU. Fue virtual. Él no estaba allá. Fue de aquí. Pero también lo hizo el presidente de Estados Unidos. Lo tuvo que mandar grabado. Virtual. Busca el de Estados Unidos. Virtual. El de China también. Y todo lo que ellos dijeron causó el mismo impacto como si estuvieran allá. A mí me hubiese gustado que no fuera grabado, sino que fuera teleconferencia. Que fuera en vivo. Pero cada uno de sus países me hubiese gustado así. Porque le daba como un poquito más de vida. ¿Qué significa esto? Que el discurso de ruptura que implementó este muchacho Nayib Bukele ha funcionado y el tiempo le ha dado la razón. ¿Por qué? Antes se criticaba, incluyendo, yo he visto mucha gente ultraconservadora, que eso de gobernar por tuit. Porque a él le criticaban porque todo él lo publicaba en tuit. Cancelaba y nombraba gente por tuit. Oiga muchachos lo que estoy diciendo. El tiempo está ahí. Cada vez que él nombraba una gente o le reclamaba algo a una gente por tuit, lo criticaban. Le daban funda. Ah, pero que resulta bien hacer que el presidente Luis Abinader, muy bien, adoptó esa forma, igual que la del presidente Donald Trump. Y está gobernando por tuit. O por lo menos inició gobernando por tuit. Las informaciones más importantes las dan por ahí. Por ahí. ¿Saben por qué? Porque la gente está en la red. La gente está en la red. Y eso le ha funcionado de manera perfecta a Luis Abinader. Entonces, Nayib Bukele tenía razón en ese momento. ¿Tú querías aportarte algo? Sí, la razón de la virtualidad que se ha impuesto producto de la pandemia. Los debates de la asamblea se van a realizar, como tú dijiste, por videoconferencia. Es decir, que va a ser presencial a través de la videoconferencia, aunque los discursos de la asamblea están divididos por videos. Correcto. Entonces. Así que hoy pudiera estar el presidente junto a otros presidentes en cierta condición, como así estará el embajador dominicano ante la ONU, en los debates de la asamblea y donde somos miembros, donde tenemos parte de... Porque ahí se van a tomar muchas medidas. Claro. Entonces, miren qué pasa. Cuando Nayib Bukele hace apenas un año decía esto, el mundo convulsionó y decían, porque hombre está loco, ¿eh? ¿Cómo es posible que venga a decirle aquí a la ONU cómo hacer las cosas? Fíjense ustedes que él tenía razón. Al fin y al cabo, aunque fue impuesto por la pandemia, porque ya se dieron cuenta que no hay que viajar, que no hay que ir a Nueva York. Por ejemplo, los presidentes no tienen que abandonar a sus familias o sus países para ir a reunirse. No, lo pueden hacer desde sus respectivos países y el tiempo está ahí. Y por eso, yo soy, yo tengo un discurso de ruptura también. Por eso yo hablo de derecho y no de religión. Por eso yo hablo de cosas concretas y no de pasión. Por eso le decía al amigo televidente que es difícil sostenerlo. Cuando tú hablas basado en religión y en pasión, es difícil sostener las cosas. Por ejemplo, anteriormente, ¿se pensaba que el café hacía daño? ¿No le llegaron a ustedes a decir, no bebo mucho café, que eso hace daño? La ciencia terminó demostrando, señores, que cuatro tazas de café al día son favorables, que incluso previene el cáncer, incluso ayuda al corazón, que me llame un médico que me desmienta lo que estoy diciendo. Está ahí diversos estudios científicos, decenas de ellos, publicados en las diferentes revistas de ciencia. No es, no es, no es, no es una paginita, no, 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 en revistas de ciencia, que yo vivo dándole seguimiento y leyendo, ¿verdad? El café, cuatro tazas de café al día son beneficiosas para la salud. Estoy hablando de café, no estoy hablando de café, melado de azúcar, estoy hablando del café, previene el cáncer y ayuda al corazón. Ya luego voy a traer todos esos datos para leérselo aquí para que ustedes vean. Entonces, ¿qué decir que estábamos equivocados? ¿La sociedad estaba equivocada con relación al café? ¿Se decía que sea daño? ¿Se demostró que no? Entonces, ese tipo de discurso, cuando tú dices algo diferente a lo que la sociedad está acostumbrada, eso rompe, ahí la gente se molesta. Por eso yo digo que conforme, lamentablemente, yo estoy de acuerdo con el compañero Francis, no se puede promover desde el Estado, desde el Estado, ninguna preferencia sexual, pero desde el Estado tampoco me puedes promover ninguna religión, ni ninguna ideología. Tienes que dejarlo abierto. Por eso yo decía que ciertamente las banderas LGTB que promueven ese grupo no deberían estar ahí en esa oficina, pero tampoco debería estar el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia porque eso representa una facción. Eso es simplemente lo que yo digo. Ok, ¿cuál es el derecho que ellos tienen? Este, pero no me privilegie aquel. Si me vas a quitar esto, también quítame lo otro porque es igual. Debe haber un, de hecho existe un derecho de igualdad en la República Dominicana. No se puede promover la comunidad gay, no promueva la religión católica y por eso yo hablaba y lo sostengo de aquellos puntos que están dentro de los símbolos patrios que representan y que para mí constituyen una imposición de una religión en particular. Entonces, con relación a todo esto, nosotros tenemos que comenzar a vernos como un país que va hacia el desarrollo. Si es verdad que queremos desarrollo, prepárense a ver eso. Prepárense a ver eso porque los pueblos, los pueblos cuando salen de las crisis, los pueblos cuando están en desarrollo, los pueblos cuando están en paz comienzan a exigir otro tipo de derecho. Ya tenemos la libertad en nuestro país, aquí ya tenemos la libertad de prensa, aquí no se está pensando en qué vamos a comer, la gente tiene la comida segura. Aquí no se, entonces ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes todo eso resuelto, ¿qué tú comienzas a buscar? Otros derechos, otros derechos y eso viene como consecuencia del desarrollo, del desarrollo de nuestro país. Así que todo eso que ustedes ven que hoy se está discutiendo, en el futuro, anoten la fecha, va a ser algo normal que lamentablemente va a venir. Así como nosotros traemos las palabras del inglés y venimos con esa cultura americana y la traemos aquí, así vamos a traer todo aquello también, porque lamentablemente eso es lo que trae las consecuencias y los países desarrollados para allá es que enfilan. Ahí están, todos los países, la mayoría de los países más bien desarrollados, tienen todo esto resuelto.